Había una vez un viejo sabio que vivía en una pequeña aldea en medio de las montañas. Era un hombre muy sabio y conocido por sus consejos y su gran sabiduría. A pesar de su avanzada edad, se mantenía activo y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás con su conocimiento. Un día, un joven de la aldea se acercó al viejo sabio para pedirle consejos sobre qué hacer con su vida. El joven estaba confundido y no sabía qué camino tomar en su vida. Estaba preocupado por su futuro y no sabía por dónde empezar. El viejo sabio lo escuchó atentamente y le preguntó, ¿qué es lo que te preocupa, joven? Estoy confundido, no sé qué camino tomar en mi vida. No sé cuál es mi propósito o qué debo hacer, respondió el joven. El viejo sabio sonrió y le dijo, ven conmigo. Tomó al joven del brazo y lo llevó a dar un paseo por las montañas. A medida que caminaban, el sabio le hablaba al joven sobre las diferentes cosas que habían aprendido en su vida. Le contó historias de su juventud, de los errores que había cometido y de las lecciones que había aprendido. El joven se sorprendió al escuchar las historias del sabio. No podía creer que alguien tan sabio hubiera cometido errores en su vida. Pensaba que los sabios eran perfectos y no cometían errores. Pero el sabio le explicó que todos los seres humanos cometen errores en su vida y que lo importante es aprender de ellos. Después de un rato, el sabio se detuvo en un hermoso mirador con vistas a la aldea. Se quedaron allí un momento en silencio, admirando la belleza del paisaje. El joven estaba impresionado por la belleza del lugar. Finalmente, el sabio le habló al joven, la vida es como un camino por la montaña, lleno de subidas y bajadas. A veces puede ser difícil encontrar el camino correcto, pero siempre hay una forma de avanzar. Siempre hay algo que aprender en cada paso del camino. El joven reflexionó sobre estas palabras y se dio cuenta de que no importaba qué camino tomara en su vida, siempre habría algo que aprender y siempre habría oportunidades para crecer y mejorar. Comenzó a sentirse más confiado y seguro en su camino. Sabía que siempre habría un sabio para guiarlo en momentos de incertidumbre y que siempre habría oportunidades para aprender y crecer. Desde ese día en adelante, el joven comenzó a ver su vida de una manera diferente. Ya no se preocupaba tanto por encontrar su propósito en la vida, sino que se enfocaba en disfrutar cada momento y aprender de cada experiencia. Sabía que la vida estaba llena de altibajos, pero también sabía que siempre habría un sabio para guiarlo y ayudarlo en su camino. Moraleja de la historia, en la vida siempre habrá altibajos y momentos de incertidumbre, pero siempre habrá algo que aprender y oportunidades para crecer y mejorar. Es importante tener mentores sabios que nos guíen en momentos de incertidumbre y confiar en que siempre hay una forma de avanzar en nuestro camino. Además, debemos aprender de los errores y las experiencias de la vida y no preocuparnos tanto por encontrar nuestro propósito en la vida, sino enfocarnos en disfrutar cada momento y aprender de cada experiencia. Si te gustó el vídeo, apoya la misión del canal dándole me gusta y dejando un comentario además de ser una muestra de agradecimiento nos ayuda mucho. Gracias por ver.